Decir te quiero es poca cosa a veces, en el amor debe haber más que eso. A veces no decir nada es mucho, a veces decir mucho no es nada, quizás sería mejor querer con los ojos, quizás sería mejor amar con los gestos, quizás sería mejor sentir con las manos, quizás todo sería mejor entre humanos. Hablar por hablar nunca, amar por amar nunca, besar por besar nunca, querer por querer nunca. Quizá no se entienda pero a veces, hay parejas que hablan muy pocas veces, pero ello no importa si ellos entienden, su silencio les hace aún más felices. Quizá sea a veces mejor escuchar, dejar que tu pareja se pueda expresar, que saque de su adentro todas sus penas, y eso hará quizás una convivencia buena. Hablar por hablar nunca, amar por amar nunca, besar por besar nunca. Querer por querer nunca. Querer por querer nunca. Y si el otro habla, escúchalo. Y si tú le hablas, sé sincero. La convivencia deberá ser entonces, lo que haga feliz al mundo entero. Lo que haga feliz al mundo entero. Todo el mundo entero.